Quisiera tenerte enfrente Y decirte tantas cosas Pero creo que hoy en día Eso para ti se vuelve insuficiente No, ahora me toca esperar Sé que no soy el más fuerte Pero ya me he decidido Y yo quiero estar contigo Así tenga que enfrentarme a la muerte Ya me tenga que enfrentar a muerte Tantas cosas me han pasado Muchas que nunca me había imaginado Tristemente tú no estás a mi lado Ahora solo eres parte del pasado Eso me volvió un ser muy complicado Aquí te espero un poco quebrado Deseando que quieras tenerme contigo Viviendo conmigo La vida a tu lado Y no soporto ni un minuto más Los días pasan lentos Las horas se me van Los meses son molestos Todos me dan igual Pero eso poco importa Si en ninguno tú estás Los segundos me agradan ¿Qué te puedo decir? Son los más cortos en el tiempo Pero no los veo así Las veces que lo pienso Solo me hace reír Porque un segundo contigo Hasta pa' hacerme feliz Dime si tú piensas lo que no pasó ¿Acaso me extrañas? ¿Cómo lo hago yo? No fue cosa del destino lo que sucedió Fue por nuestra culpa que el barco se hundió Las cosas que pasaron terminaron peor Dejamos que se fuera y asustamos al amor Hoy pensaste que dejarnos era lo mejor Y por eso ahora por dentro está muerto uno de los dos Quisiera seguir ahí para ti Pregunto por qué Tú no para mí Contigo la vida no es solo vivir Me metí un laberinto y no logras salir Abriste puertas que ni yo mismo abrí Desde que te fuiste Esto está igual aquí Mi conciencia perdida no te deja ir Y el café de tus ojos no deja dormir Sigo escuchando muchas voces que me llaman Pero la tuya no la oigo en ninguna parte De ti yo espero que sea una llamada De contestarte espero que no sea muy tarde Echo de menos incluso cuando me peleabas Visualizar tu cuerpo para mí es un arte La sensación que me causaba tu mirada Es una cosa que ni yo puedo explicarte Y sé Que me falta mucho para recorrer Que a mí no era recto y me he vuelto a perder En ti vi tanta luz que ya no puedo ver Pero ya lo sé Quise mirarnos juntos y solo me cegué No pienso en el mañana, quedé en el ayer Me dormí pa' olvidarte y hasta te soñé Al cuento le pusimos un punto y aparte Pa' continuar la historia he salido a buscarte Y aunque no sé si eso asegure que te encuentre Prometí que sola nunca yo iba a dejarte El tiempo va pasando y nunca se detiene Pero para ir por ti está dispuesto a esperarme El sentido de mi vida ha sido conocerte Y el sentido de mi muerte será pa' cuidarte Según dice mi corazón tú lo pisaste Será por eso que en él dejaste una huella Dime mi vida como lo decías antes Entonces pensaré que la vida es muy bella He conocido muchas que podrían amarme Mi corazón no late por otra doncella Con otra chica ya no quiere conformarse Solo espera tranquilo a que vuelva su dueña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video